BESO TUS LABIOS Cuando tu cuerpo caliente está cerca de mí Te abrazo tiernamente y te vuelvo a decir No te vayas, estás volviéndome loco No te vayas, amame poquito a poco No te vayas, sigue abrazándome fuerte No te vayas Son tus conversaciones, palabras de amor Llenándome por dentro de frío y calor Es tan grande el cariño que siento por ti Despierta mi inocencia y te vuelvo a pedir No te vayas, estás volviéndome loco No te vayas, amame poquito a poco No te vayas, siga abrazándome fuerte No te vayas, te quiero como a nadie No te vayas, siga abrazándome loco No te vayas, siga abrazándome fuerte No te vayas, amame poquito a poco No te vayas, siga abrazándome fuerte